Hola, bienvenidos. Soy Chef Paola Rodríguez y hoy prepararemos una deliciosa torta saludable de banana y avena. A continuación, los ingredientes. Necesitamos un procesador de alimentos. Si no lo tienen, no hay ningún problema, pueden utilizar la licuadora. Y esta es una de las recetas más sencillas que tengo para mostrarles. Quiero que todos se animen a incursionar en la pastelería y que vean que no tienen por qué tenerle miedo. Aquí vamos a incorporar los primeros siete ingredientes y los vamos a procesar. Cuando eso esté listo, simplemente vamos a incorporar los cranberries hidratados en ron y las semillas. Se va a incorporar todo y lo vamos a llevar a hornear. Entonces, tengo la banana madura, la avena, la panela, la panela, el bicarbonato, la canela, nuestra harina. Si se fijan nuestros ingredientes, no tenemos gluten incorporado acá, por lo que es una torta bastante saludable. Hoy en día el término de saludable puede significar muchas cosas, puede significar sin calorías. En ese caso les recomendaría que no endulcen con panela, sino que utilicen algún sustituto tipo stevia o esplenda, si así lo desean. Pueden sustituir una parte de la harina también por polvos proteicos, si así gustan. A mí me parece que el concepto de saludable es comer cosas naturales y que no tengan químicos, por eso lo estoy manejando de esta manera. Pueden también utilizar solo la clara, sin utilizar las yemas, los huevitos. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. ¿Sí? Esencia de vainilla. Bien, y una vez tengo mi mezcla bien homogénea, simplemente voy a incorporar los cranberries que tengo hidratados. Tengo mi mezcla homogénea, la cual voy a retirar del procesador. ¡Suscríbete al canal! Bien. Una vez tengo mi mezcla, voy a incorporarle los cranberries que hidraté con ron. Y mis semillas de amapola, pueden ser también semillas de amaranto, ajonjolí, las que... Incluso chía. Tomen en cuenta que si incorporan chía, la chía reseca un poco la mezcla, de pronto les toca aumentar un poquito la cantidad de banana, que es lo que le da la humedad aquí al pastel. Bien, aquí mezclo todo. Una vez tengo mi preparación, simplemente voy a preparar mi molde para el proceso de horneado. Vamos a preparar nuestro molde para el proceso de horneado. Vamos a realizar una técnica que se llama encamizar el molde. Vamos a engrasarlo y vamos a colocarle en el fondo, este es el molde que vamos a utilizar. Vamos a ponerle en el fondo un poco de papel manteca. Es un papel muy utilizado en la repostería, que tiene un lado brilloso que me ayuda a que las preparaciones no se peguen al molde y mantengan una forma perfecta. Entonces, con la ayuda de un bolígrafo, vamos a marcar el fondo. Bien. Bien. Con la ayuda de cualquier engrasante, ya sea mantequilla, manteca, aceite de coco, el que ustedes prefieran. Este es un engrasante especial para la panadería y la pastelería. Yo voy a colocar unas gotitas, es súper fuerte y es muy chévere porque no le aporta sabor a los alimentos. Con la ayuda de una brochita, lo voy a echar en el fondo. Primero le hago piso para que pegue mi papel. El papel manteca tiene dos lados, un lado brilloso y un lado opaco. El lado brilloso hacia arriba. Y una vez que ya tenemos el papel, voy a engrasar los bordes. Listo, tenemos encamisado nuestro molde. Vamos a colocar nuestra mezcla. Podríamos realizar esta preparación. Con chocolate se sustituye un 30% de los secos con cacao sin azúcar. Es decir, se suma la harina de coco y la avena y el 30% se sustituye por cacao. Ahora vamos a colocar encima bananas en rodajas y vamos a espolvorear un poco de panela en polvo. Aquí la banana sí no tiene que estar tan madura, más bien como esta. Nada más. Cerro con tonal. Todo esto y está muqueando. Cerro con corpizón de cocita. Cerro con color. Cerro con corpizón. Cerro con color como esta. Cerro conor zinc. Cerro con corpizón de cloaca. Cerro con corpizón. Cerro con pesada. Cerro con corpizón de coco. Cerro con escogimiento. Y vamos a ir colocando en forma de abanico. Nuestras bananas. Miren, aquí tenemos nuestras bananas. Ahora las vamos a espolvorear con un poco de panela molida y se van a caramelar. Si quieren pueden espolvorearle un poco de canela. A mí me gusta más hacerlo al final. Esta torta yo recomiendo que la coman en caliente, recién salida del horno. Vamos a sacarla, la vamos a desmoldar con mucho cuidado porque al estar caliente corremos riesgo que se rompa. Y la vamos a servir con un rico helado y una deliciosa salsa de arequipia. Vamos a hornear a 180 grados centígrados y ya van a ver qué rico que va a quedar. Bien, ya nuestra torta está casi lista. Tengo acá a mi mano los utensilios para hacer la decoración. Tengo canela en polvo, un colador, una cuchara, mi salsa de arequipe, frutas y un rico helado. Entonces vamos a sacar nuestra torta. Vamos a verificar que ya está. El aroma es increíble. Quiero que la vean. Para decorar vamos a utilizar una cucharilla o un tenedor. La pieza que deseen. Y la vamos a colocar en el plato. Vamos a espolvorear con canela. Y vamos a levantar con cuidadito. Ahí va a quedar nuestro tenedor. Tengo mi torta de banana. Está caliente. Muy caliente. Quiero que la vean. Vamos a sacar un pedacito. Ven que está calentita. Y la voy a colocar acá. La vamos a servir con frutas. Una buena cucharada de helado. O cremoso. Y salseamos con nuestra salsa de arequipe. Esta fue nuestra torta de banana saludable. Espero que la hayan disfrutado. Si desean, pueden seguirme a través de las redes que aparecen en pantalla. A través del Instagram. Arroba Chef Paola Rodríguez. Mi proyecto de pastelería. Arroba Petit Chou Colombia. Y mi número de WhatsApp. 315-236-2656. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!